El hecho fue alertado en enero de 2017, pero la mujer no fue despedida hasta el siguiente verano tuvo acceso a información confidencial foto, BBC compartir una espía rusa estuvo trabajando durante más de una década en la embajada de Estados Unidos en Moscú hasta que fue despedida el año pasado, dijeron ayer funcionarios de alto rango a la cadena de televisión CNN. La noticia fue previamente publicada el jueves en exclusiva por el diario británico The Guardian, pero el Departamento de Estado aún no ha hecho comentarios específicos sobre el asunto. Según medios estadounidenses, la mujer fue contratada por el servicio secreto, encargado, entre otros, de la protección de la Casa Blanca y de los diplomáticos del país, y tuvo acceso durante años a la intranet de esta agencia y su correo, lo que le permitió examinar material confidencial, incluyendo los horarios del presidente y del vicepresidente. Al cabo del tiempo, las autoridades de contraespionaje descubrieron que la rusa estaba teniendo reuniones no autorizadas con el FSB, servicio de inteligencia ruso, antiguo KGB. De acuerdo a The Guardian, la Oficina de Seguridad Regional del Departamento de Estado alertó de las actividades sospechosas de la supuesta espía en enero de 2017 al cierre del gobierno de Barack Obama, pero el servicio secreto no inició una investigación de inmediato y esperó al verano para despedirla, ya durante el mando de Donald Trump. Preguntado por F, una portavoz del Departamento de Estado defendió que las autoridades toman las acciones apropiadas en el momento adecuado, cuando se detecta que un individuo, como es el caso, ha podido cometer una infracción. Además, la portavoz indicó que el Ejecutivo es consciente de que sus empleados precisamente por trabajar para Estados Unidos pueden ser «blanco de los servicios de inteligencia extranjeros». Estas revelaciones se producen en un momento clave para la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre el alcance de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y si hubo algún tipo de coordinación entre el Kremlin y miembros de la campaña del ahora presidente Trump. Esta semana comenzó el juicio contra su ex jefe de campaña, Paul Manafort. Grupo de una oficina gana el mayor premio de la 4 de agosto de 2018 Radiofrecuencia facial, nueva técnica para devolver el colágeno a tu piel 3 de agosto de 2018 El enigma de los tiburones que aparecieron sin sus hígados 4 de agosto de 2018 Tres usos de la chía para bajar de peso que te sorprenderán 4 de agosto de 2018 Nueva encuesta pone a Trump de rodillas 3 de agosto de 2018 ¿Cómo deshacerte de los insectos en la casa? 20 de julio de 2017 México, matan a 30 personas en 20 horas en Ciudad Juárez 4 de agosto de 2018 ¿Qué suplementos debemos tomar para subir las defensas del cuerpo? 2 de agosto de 2018 Padre confronta a sujeto que grababa a su hija por 4 de agosto de 2018 5 lubricantes sexuales favoritos de las parejas 26 de enero de 2018 México, asesinan a 11 personas en Ciudad Juárez 4 de agosto de 2018 Los mejores tres celulares Samsung, con nitidez de cámara para 3 de agosto de 2018 Niño muere tras confundir la metanfetamina de su padre por cereal 4 de agosto de 2018 Los mejores cuatro productos de carbón para el blanqueamiento de axilas 2 de agosto de 2018 4 de agosto de 2018 2 de agosto de 2018 4 de agosto de 2018 있는这个 aja Frankieni 5 fan con Privat 5 fan ¡Gracias!